Te ves por TV, el primer programa estudiantil Amigos de Te ves por TV, nos encontramos en la unidad educativa María Josefa Mojía a turno de la mañana, que en el cual están realizando la feria y de física y química que la directora presente nos va a mencionar ¿Cómo está la directora? Bienvenida al programa Coméntenos la gran inauguración respectiva para que los chicos de esta feria que están realizando Muy buenos días a su programa y audiencia Pues nos encontramos en este momento en el colegio y en la exposición de física y química Los estudiantes, el aprendizaje que han obtenido y lo que les ha llamado la atención pues están exponiendo en este momento a través de experimentos, de juegos por ejemplo el agua arco iris, diferentes reacciones que tienen a la mezcla de algunos compuestos entonces viene a ser interesante y divertido además porque el aprendizaje siempre tiene que ser divertido sobre todo ¿Divertido con aprendizaje y educación como siempre viene a los chicos destacando de lo que es, lo que se van a destacar exponiendo, no las actividades directoras? Es así, por eso aquí a la guía de los maestros, los estudiantes están pudiendo en este momento presentar algunos de los experimentos y mezcla de compuestos Damos inicio a la feria Exposición de Física Química donde los estudiantes van a mostrar todo lo que han podido investigar también Buenos días, somos del curso Cuarto D y vamos a exponer sobre el modelo atómico Mi nombre es Karen Martínez y la de mi compañera Me llamo Cristel Vanessa Villas Reynala Ahora vamos a explicar sobre el átomo El átomo fue creado por John Dalton en el año 1808 y se dice que el átomo es la parte más pequeña de materia que está conformada por dos regiones ¿Díganos de explicar? La región principal es el núcleo atómico que se encuentra aquí aquí, el centro, aquí, 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 el centro, el núcleo está conformada por protones de carga positiva y neutrones de carga neutra Alrededor se encuentra la segunda región que es la nube electrónica que está conformada por orbitales y que contienen a los electrones de carga negativa Los protones al ser positivos y los electrones al ser negativos sienten atracción como los imanes así que eso es lo que mantiene unido al átomo Para saber la cantidad de electrones, neutrones y protones es correcta se necesita usar tabla periódica Podemos ver aquí 6 pero si lo redondeamos 7 que está representado aquí con A que es masa o peso atómico y también aquí 3 que está representado con Z que es igual a número atómico Se puede decir que para saber exactamente Z es igual a protones igual a electrones Si Z es menos número atómico Se puede decir 7 menos 3 es igual a 4 y está representado aquí Eso es todo lo que tenemos que explicar Muchas gracias Buenos días Somos del curso cuarto D Mi nombre es Sebastiana Chauriona Nosotros nos ha tocado el fuego de colores El fuego de colores consiste en la composición en el enlace químico de diferentes materiales como el boro, el algodón o el alambre de cobre Esto se da mediante la combustión que tiene También hay que tener cuidado con estos instrumentos También hay que tener cuidado con estos instrumentos ya que pueden ser muy inflamables y hay que tener cuidado al hacer los fuegos de colores Muy buenas tardes Vamos a demostrarles un poquito del trabajo que hemos realizado con mis compañeros En cada diversos platos como pueden observar Aquí hay sal, aquí hay ácido bórico Aquí hay alambre de cobre y también el algodón A los tres distintos platos les vamos a echar un poco de alcohol para ver una reacción química de fuego de color Y cuando van a observar se le echa alcohol a la sal y se empieza a disolver para que tenga una mejor consistencia al momento de echar el fuego Al algodón se le va a echar el quita esmalte porque tiene el ácido bórico se le va a echar alcohol y también se le va a disolver para que tenga una mejor reacción con el fuego Al alambre de cobre también se le echa alcohol para que tenga también una mejor reacción con el fuego Van a empezar a echar y van a proceder a poner el fuego y empezar a ver Bueno, aquí no se puede notar tanto Tienen el alcohol y tienen bastantes consistencias Por ejemplo, en la sal se puede ver un fuego normal con un torno azulado En el ácido bórico se puede ver el fuego pero también combinado con algo de verde y azulado El alambre de cobre empieza a perder un poco el color que ya tenía por el alcohol y el algodón con el quita esmalte empieza a perder el color y es el que tarda en sí sin quemarse poca tiempo Buenos días soy Marvin Calani del curso 4º B y este experimento se llama fuego frío El fuego frío consiste en básicamente poder tener el fuego en nuestras manos sin poder quemarnos esa sensación se le llama fuego frío que es más seguro que simplemente poner el fuego en nuestra mano al encender los algodones estamos usando el aerosol para el cabello para que se sienta mucho mejor junto a otros tipos de alcohol los cuales componen químicamente de tilol ahí podemos ver cómo se ha empezado a prender aunque es un poco indivisible pero se debe a que tenemos mucha iluminación acá afuera pero en sí, sí está prendido podemos ver ahí cómo se empieza a degradar el algodón y en un momento vamos a empezar a hacer el experimento como tal ahora lo que vamos a hacer es básicamente una reacción con el aerosol que al estar con el fuego empieza ya a como una explosión se dirige directamente hacia el aerosol empieza en el plato y se dirigió hacia los que se usan son agua, aceite, colorante y una tableta de Alcacer bueno, primero echamos el agua en el recipiente y después de eso echamos el aceite tenemos unos cuantos minutos a que el aceite y el agua se separen a ver a ver el colorante ya, y ahora esperamos a que esas burbujitas del colorante se disuelvan y abrir una tableta de Alcacer después de eso nosotros debemos a echar una tableta de Alcacer este experimento este experimento lo puedes usar como un adorno para tu casa puede ser para tu habitación o la sala y para que alumbre como se ve aquí en la imagen también podemos usar un recipiente de latita y poner a vasito una lamparita y en las noches así va a poder brillar y esta es Grecia que me va a partir del curso tercero F hoy voy a explicar el gas de dióxido de carbono para poder lograr este gas necesitamos bicarbonato de sodio que es una base y vinagre que es un ácido acético al juntarla hace una suelo base vamos a ver y el principio lo inicia así y después empieza a ser así y a fumar esto es lo que estamos viendo necesita de acción esta es la acción es juntarse a ser yo para preparar estamos arena hacer una montañita necesitamos echar el alcohol se descomponen en carbonato vapor de agua y dióxido de carbono el carbonato al mezclarse con los gases se crece esta reacción es un proceso lento por lo cual necesitamos un poco de espera vamos a empezar con los primeros tres pasos que vamos a hacerlo primero vamos a añadir agua en este recipiente ¿por qué? maptalina auxilio maptalina oh maptalina Drew ¿saben la composción de la maptalina? ¿perdón? no la composción ¡Suscríbete al canal!